A la simple vista era el debilucho, a la simple vista era lleno de inexperiencia, a la simple vista no estaba tiempo en batalla, a la simple vista no estaba con su armadura, a la simple vista no tenía espada, a la simple vista no tenía escudo, a la simple vista no tenía hierba, a la simple vista no tenía ningún tipo de protección, pero nada es lo que parece. Este jovencito se llenó de fe y se enfrentó contra aquel hombre llamado Goliath y es lo que me llama la atención es que el Goliath en hebreo significa desnudar, significa llevar cautivo, significa desterrar y significa llevar en exilio, significa desnudar, significa llevar cautivo y eso era lo que este Goliath, estos filisteos querían provocar contra el pueblo de Dios, llevar cautivo, avergonzar delante de todos los que estaban ahí a avergonzar el pueblo, eso es lo que representa Goliath para los israelitas, los filisteos estaban orgullosos porque tenían a alguien que desnudaba, porque tenían a alguien que llevaba cautivo, porque tenían a alguien que desterraba, porque tenían a alguien que llevaba lexivo, los filisteos estaban orgullosos, porque tenían a alguien que podía pelear a favor de ellos y ganar por supuesto, pero se levanta este joven que había entendido que delante de él iba uno como poderoso gigante, por eso es que coge las piedras y se llena de valor así como mató el oso, así como mató al león, se llena de valor y se la lanza contra la cabeza hasta matar a este gigante, pero ese gigante que mató David todavía se mueve en los tiempos del día de hoy, porque todavía el enemigo gigante también quiere buscar la forma de desnudar al hombre de Dios, de llevar cautivo al hombre de Dios, de desterrar al hombre de Dios y de llevar al exilio al hombre de Dios, al hombre que fue constituido por Dios un día, así como Dios constituyó a Israel, así como Dios llamó a Israel, así como Dios implantó a Israel en la tierra, usted y yo un día fuimos llamados por parte de Dios para formar una nación santa, una nación escogida, un pueblo adquirido por Dios, pero hay un gigante que se levanta para desterrar lo que Dios te entregó, y usted tiene que levantarse como David, agarrar las piedras y lanzarlas donde debe lanzarlas, en la cabeza del gigante, desnudar, llevar cautivo, desterrar y llevar en exilio, pero lo mató David. Gracias.